Hola, hoy os traigo para hacer en la olla patatas enteras cocidas para luego asarlas al horno si las ponemos tal cual están así crudas las patatas en el horno pues quedan más secas y tardan muchísimo más en cambio de esta manera las patatas estarán hidratadas y quedarán más jugosas entonces las vamos a coger, bueno aquí lo tengo que veis que sale un poquito de vapor porque no iba a grabar el vídeo entonces en el último momento he pensado en hacerlo porque es algo que interesa voy a poner, no estoy grabando con el móvil y cerramos válvula y pondremos a ver, menú cocina 12 minutos de agua ya habéis visto que le he puesto hasta la mitad y en cada patata le he pinchado con el cuchillo para que no explote entonces os quedará así porque esta es la segunda tanda que tengo veis os quedarán así al punto tan blanditas para cortarlas por la mitad y hacerlas al horno pues nada, en cuanto estén ya las tengo todas preparadas para mañana hacerlas así al horno bueno pues espero que os haya gustado el truquillo este de las patatas venga hasta otra gracias 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 gracias